Le canto a mi padre, con cariño, él se fue, para nunca más regresar Aquí te canta tu hijo, con cariño ¡No! Ay padre querido, un llanto y bondadoso, fuentes como el lucero, luce en mi camino Autor de mi vida, orgullo en tu existencia, hoy que me dejaste, yo vivo llorando Ni escarbando la tierra, ni llorando a gritos, no puedo encontrarte, mi joya perdida Pero de nada me sirve de llorar, y llorar, su cuerpo ya se encuentra en el campo santo Es desde la vida, cuando pierdes tus padres, tus madres, se van para nunca más regresar, amigas, amigos Es la ley de la vida, amigo mío, se van dejando un profundo vacío en nuestros corazones Por eso, valora tu madre, valora tu padre en vida Ay padre querido, un llanto y bondadoso, fuentes como el lucero, luce en mi camino Autor de mi vida, orgullo en tu existencia, hoy que me dejaste, yo vivo llorando Ni escarbando la tierra, ni llorando a gritos, no puedo encontrarte, mi joya perdida Pero de nada me sirve de llorar, de llorar, tu cuerpo ya se encuentra en el campo santo De tanto andar llorando, esta mi vida se acaba Para no andar sufriendo, llévame pronto a tu lado De tanto andar llorando, esta mi vida se acaba Para no andar sufriendo, llévame pronto a tu lado De tanto andar llorando, esta mi vida se acaba Para no andar sufriendo, llévame pronto a tu lado De tanto andar llorando, esta mi vida se acaba Para no andar sufriendo, llévame pronto a tu lado Con esta melodía, nuestro cariño, nuestro saludo Para todos los padres, para todas las madrecitas bonitas del Perú y el mundo Te lo dice la agrupación Los Fantásticos del Folclor Y el Brillante del Amor Ahí está Con su propia inspiración Con el alma más profundo Un asentimiento guanuqueño Así Saldívar Hermosillo Hermosillo En el arma como siempre Y en el bajo electrónico Mi amigo Jonás Tajarro De esos animales Javier Juancha Para el departamento de Ancash Callejón Callejón de Guaylas Gualas Carhuas Yungay Caras Recuay Omabamba Piscabamba Una vueldecita y otra vueldecita Una vueldecita y otra vueldecita Mami Ay, ay, ay Somos Los Fantásticos del Folclor Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño